El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Hace el cómputo de siete semanas de años, siete por siete, o sea, cuarenta y nueve años. A toque de trompeta dará zumbando por todo el país el día diez del séptimo mes. El día de la expiación harán resonar la trompeta por todo el país. Santificarán el año cincuenta y promulgarán manumisión en el país para todos sus moradores. Celebrarán júbilo, cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año cincuenta es para ustedes jubilar. No sembrarán ni cegarán el grano ni cortarán las uvas de cepas bordes. Porque es jubileo. Lo considerarás sagrado. Comerás de la cosecha de tus campos. En este año jubilar cada uno recobrará su propiedad. Cuando realices operaciones de compra y venta con alguien de tu pueblo, no lo perjudiques. Lo que compres a uno de tu pueblo se tasará según el número de años transcurridos después del jubileo. Y a su vez, te lo cobrará según el número de cosechas anuales. Cuantos más años falten, más alto será el precio. Cuanto menos, menos será el precio. Porque él te cobra según el número de cosechas. Nadie perjudicará a uno de su pueblo. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor, tu Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca a la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de la fama de Jesús, y dijo a sus criados, Ese es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había prendido a Juan, encadenado, y puesto en la cárcel a causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía, no te es lícito tener a esa mujer. Herodes quería matarle, pero temió a la gente, porque le tenían por profeta. El cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio de todos. Y gustó tanto a Herodes, que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Instigada por su madre, le dijo, Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese. Y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja, y entregada a la joven, la cual se la llevó a su madre. Sus discípulos vinieron, se llevaron el cuerpo y lo sepultaron. Luego fueron a informar a Jesús.